Estimados ciudadanos de Rusia, me dirijo a ustedes a raíz del sangriento atentado que dejó decenas a civiles muertos, entre ellos niños, adolescentes y mujeres. Por la vida de los afectados de momento están luchando los doctores, estoy seguro de que harán todo lo posible y lo imposible también para preservar sus vidas. También quiero dirigir mis palabras de agradecimiento a los trabajadores de ambulancia, a los bomberos, a los rescatistas, que hacían todo lo posible para salvar a las personas, también sacarlas del incendio y evitar aún más pérdidas. No puedo sino destacar el actuar de otros ciudadanos que junto a los doctores también ayudaban a los afectados, ayudaban a hospitalizarlos. Vamos a brindar toda la ayuda necesaria a las familias afectadas por esta terrible tragedia, a los lesionados también. Expresamos nuestras condolencias a todos los que perdieron a sus familiares. Todo el país, toda la nación expresa sus condolencias. El 24 de marzo será el día del luto nacional. En Moscú, en la provincia de Moscú y en todas las regiones del país introducimos medidas antiterroristas. Lo más importante ahora es prevenir nuevos ataques. En lo que se refiere a la investigación y a los resultados de esas pesquisas, de momento podemos decir lo siguiente. Los cuatro atacantes que asaltaron a la gente fueron detenidos, trataron de esconderse y se movían hacia Ucrania. Y según los datos preliminares en el territorio ucraniano, les prepararon las rutas para cruzar la frontera. En total detuvimos 11 personas. Las fuerzas de seguridad trabajan para desarticular toda la base de los terroristas, los que facilitaron el transporte, también las rutas para evitar el castigo. Reitero que las fuerzas de seguridad harán todo lo posible para identificar a los culpables. Es que hemos enfrentado un atentado masivo de los civiles inocentes. A sangre fría, los culpables iban a matar, a disparar contra nuestros ciudadanos, contra nuestros niños, como antes lo hacían los nazis en los territorios ocupados. Se trata de una acción específica para sembrar terror. Todos los responsables serán castigados. Quien quiera que sea su líder, vamos a castigar a todos los que están detrás de esos terroristas, todos los que preparaban ese ataque contra nuestra población. Sabemos lo que es la amenaza de terrorismo. Aquí contamos con el apoyo de todos los estados que comparten nuestro punto de vista y quienes están listos para aunar nuestras fuerzas en la lucha contra el terrorismo. Los terroristas, los inhumanos, a ellos los espera solo un destino, el castigo. No tiene ningún futuro. Nuestro deber común de nuestros compañeros en la frente de batalla de nuestros ciudadanos es unirnos. Y estoy seguro de que lo haremos porque nada puede socavar nuestra voluntad, nuestra fuerza y unidad. Nadie podrá sembrar las semillas de desunión en nuestra nación. Rusia ya en muchas ocasiones ha pasado por retos difíciles y de la misma manera actuamos en este caso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!